¡El sueño! No sé, verá, estando en la cosa como está, yo este año he sacado lo mismo que saqué el año pasado, el día 21. Sí. El día de la tercera, pues yo salí a la calle, entonces hay gente que da a lo mejor un euro, según la circunstancia. Pero todo el mundo da lo que puede, es curioso, ¿cómo en Andalucía pasa eso? Cuando, peor estamos, pero la solidaridad nunca se pierde, ¿no? Sí. Siempre damos lo mejor de nosotros. Yo este año me quedé alucinada un poquito porque había billetes hasta de 20 euros. Oye, Carmen, ¿y tú? Has llegado aquí y llevas ya unos pocos de años, ¿no?, en esta asociación. Sí, en el 2002 empezamos. ¿Por una cuestión personal? Sí, mi marido. ¿Tu marido murió? Sí, con 62 años. ¿Cómo se llamaba tu marido? Enrique. ¿Y estuviste mucho tiempo cuidándolo? Verá, lo que pasa es que antiguamente, cuando empezó esta enfermedad, pues no... No se sabía tanto como ahora. De lo que es, ¿no? Entonces, sí se le veían cosas raras y yo veía que me había ido algo que tenía porque... Él era un hombre... La vejez, está chocheando, ya está mayor. Eso se decía antes. Pero claro, él entró con 50 y tanto. Claro. Entonces, hasta que ya lo llegué al neurólogo a Sevilla y ya le detectaron el arseño, pues... Pasamos muchísimo, mucho, mucho. ¿Te acuerdas los primeros días? Sí. ¿Cómo eran esos primeros días? Son días que ellos, como no sabemos lo que ellos tienen, pues no tienen su medicamento. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no sabes tú hasta dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, pues... Pero llega un día en el que no se acuerda de cómo te llamas. No, no. Nada más que me miraba y con mirarme y yo darle de comer, le daban infarto dándole de comer. Hace una enfermedad. ¿Que le daban infarto dándole de comer? Sí, sí, sí. Muchas veces le tenía que dar la cara para que volviera a decir... ¿Y tú sola? Sola. Porque, ¿verdad? Yo tengo un hijo porque yo estaba trabajando. Entonces, mi hijo quería dejar de trabajar. Y digo, no, Enrique, ¿por qué esta enfermedad? Pero tú viéndote así tan sola, ¿tú qué hacías? ¿Tú qué...? Pues, ¿verdad? Yo venía de Cáritas, venía a visitarme a casa, ¿no? Entonces, yo creí que venía a visitar a mi marido. Y lo que venía era hacerme una visita a mí para que yo saliera. ¿Tú te has visto sola muchas veces, Carmen? Sí, me he visto sola. Sí. Muchas veces. ¿Y has tenido que pedir ayuda? ¿Te la han dado o no? Sí, a la vecindad. ¿Cómo son los vecinos tuyos? Buenísimo. ¿Son buenos? No tengo ni que pagarles mi vecina. Pero, Carmen, si tu historia con tu marido ya terminó, por desgracia, porque él falleció después de mucha lucha, ¿por qué has seguido tú sufriendo y estando pendiente de otras personas con la enfermedad que te hace moverte? Porque, verá, es lo que yo digo, si yo no tuve ayuda porque no había ayuda en aquellos años, yo creo que los demás sí se lo merecen de que ellos tengan su centro. No un centro de cuatro horas como el que tengo. Yo creo que se tenía que levantar la hora un poquito y decir que ya está bien, que estos enfermos necesitan su unidad de día para que el familiar pueda trabajar y descanse. Esto es durísimo. Esto es muy duro. ¿Qué es lo más duro? ¿Lo más duro qué es, Carmen? Lo más duro que es llevar una asociación sin dinero. ¿Y para un enfermo de Alzheimer, para el cuidador, en una casa, qué es lo más difícil? Hombre, pues, que hay que luchar con ellos porque aquí tienen su psicóloga, tienen la enfermera, entonces a ellos los van... Les van ayudando. ...le ver, sus cositas, entonces cuando llegan a casa son personas, ya ellos demuestran los genios. Ahora vamos a entrar, si te parece, pero yo antes quiero enseñarte una cosa, mira. Carmen, en nombre de todos los familiares, de las personas que tienes en el centro de Arcerime, de aquí de Lora de Río, te queremos dar las gracias por toda la labor que estás haciendo, que verdaderamente es una labor que no está pagada, ni con el oro de todo el mundo. Y sobre todo te queremos dar las gracias por el amor, la atención que le das a ellos, que evidentemente ellos lo aprecian y sobre todo lo apreciamos nosotros, los familiares, que somos los que verdaderamente estamos con ellos y evidentemente también estamos contigo para todo lo que haga falta. Gracias, Carmen. ¿Qué te parece lo que te dicen? No tengo palabras. No tengo palabras. Yo sé que este muchacho pintó y antes de caer su padre malo, le dije que se me ha pintado un cuadro para rifarlo y me lo pintó. Y ahora me está haciendo uno de las bienes este fío para rifarlo, para recaudar fondo para eso. Rafa, es que no puedo. Te dame dos besos, que son los que te dan todos los andaluces. Espérate, vamos a entrar, que seguro que hay muchas personas aquí que les va a encantar saludarte de una manera especial. Venga, pasa. ¿Pasa? Bueno. Mira quién está aquí. Todos tus... con permiso. Los abuelitos, ¿no? Y los familiares. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vete conmigo, Carmen. Estos son tus abuelitos, ¿no? Vete conmigo, ven por aquí. Y los familiares, ¿verdad? Que han venido aquí. Cuánta gente, ¿no? Pues te digo una cosa. Todo lo que se da en la vida, al final, se devuelve. Tarde o temprano. Mira, vente aquí. Que vamos a hacer aquí una foto de familia preciosa con todos ellos. Y Antonio, por favor, tú me quieres traer lo que yo he traído de un sitio muy especial. Mira, me he manchado y todo las manos de barro para traértelo. Dice, el pueblo de Lora del Río, en homenaje a Carmen Morillo, en reconocimiento por su desinteresada labor en favor de los enfermos de Alzheimer, con motivo de la visita del programa Este es mi pueblo de Canal Sur. Ea, para ti, Carmen. Pues nada, ¿quieres decirle algo a...? Pues nada, dale... Si te sale la voz... Dale las gracias a los familiares que han venido para ponerme las pardas un poquito más cubiertas, que a veces me hace falta. Verdad que sí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ellos dan... Mucho, dan mucho. Sí. Pero tú también, ¿eh? Ellos me dan mucho, porque ellos me besan a mi hermano y ante las manos se les besaba la oscura. Y yo, fíjate, lo que soy, que me besen mis manos, también es como si yo fuera... Bueno, amigos, los pueblos los hacen las personas, como Carmen Morillo. Mañana más, a las 5 de la tarde os espero, con historias parecidas a esta. Conoceremos a otro pueblo de Andalucía. A todos, 5 de la tarde, Este es mi pueblo. Hasta mañana. Adiós. Aplausos. 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 Aplausos.